Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenidas para todos, señoras y señores! Gracias por estar con nosotros en este, su programa y su foro. Acercate, Rocío. Bueno, mire, yo nada más le voy a decir cómo está la energía del foro. Es tal la alegría, la felicidad que nos da entrar a sus hogares, que somos como 10, pero entre Goretti y acá el florecito, hijo, hacen como, parecen como 30, imagínense nada más. Bueno, aquí estamos para todos ustedes. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema súper importante, pero antes de entrar en materia, quiero presentarle a dos de nuestros especialistas, uno ya es de casa, ya lo conocen, Mario Herrera, por supuesto. Y Reina Cavi, que es experta en adicciones. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Aquí están, ahí donde lo ven de seriecito a Mario, me acaba de hacer una autoconfesión, que alguna vez tuvo una adicción como estas que le vamos a presentar. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los gamers. Son personas que se dedican a jugar videojuegos de manera profesional y en ocasiones pueden llegar a ser fortunas. Ustedes no tienen idea, ¿eh? Es por eso que esta tarde nuestro tema es los videojuegos están destruyendo a mi hijo. ¿Y es lo que piensa don Miguel? Viene desesperado porque dice que su hijo quiere dedicarse a los videojuegos de manera profesional y él realmente no cree que esto sea una buena decisión y que mucho menos deje dinero. Vamos a conocer su historia, cabina. ¿Cómo están todos allá? ¿Presuman? ¡Eso! Ese es el equipo de Acércate a Rocío. ¡Vámonos! ¡Arrancamos! Ella no está en edad de estar malgastando su tiempo. Algo me tiene que haber aprendido. ¿Qué va a hacer de él cuando yo no esté? Tiene que dejar esos jueguitos. Él algún día va a mantener una familia. Mi hijo está desperdiciando su vida con esos malditos videojuegos. Bienvenido, Miguel. Gracias. ¿Cómo está? Mal, muy molesto. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene esa adicción a esas cosas, a esos videojuegos que son inservibles. No tanto, dependiendo de con qué intensidad los juegue. Ahí está el problema, de que él se pasa las horas. A todas horas está él metido en los videojuegos. ¿Es adicto? Es bastante adicto. Más de seis, ocho, diez horas. Yo lo considero eso anormal. La verdad, me molesta mucho porque ha descuidado muchas cosas. Irresponsable, gritón. Es majadero. ¿Y responsable en qué sentido? Tiene 19 años. Sí, tiene 19 años. Es irresponsable porque deja las cosas que considero más importantes. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, sus estudios, su escuela. ¿Los dejó a un lado? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿No fue a raíz de la pandemia? No, 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 no. Él ya traía ideas desde antes, desde chico. ¿Qué quiere hacer? No sé qué cosa, algo así como gamer o algo así que dicen. A mí me molesta mucho porque... Irresponsable porque no ayudan las labores de la casa. No me apoya con mi nieto. Tengo un nieto pequeño de dos años llamado Mateo. Yo sé, pero ¿por qué él tendría que apoyarlo con su nieto si no es su papá? Ah, bueno, no es el papá, es cierto. Pero a veces yo le pido el favor a él de que lo asista, de que le dé algo, principalmente cuando está llorando. O sea, que eche la mano. Sí, que eche la mano. Pero no que se haga responsable. No, 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 que me eche la mano. Porque no es su obligación, ¿eh? No, claro que no. Que me eche la mano porque hay algunos pequeños espacios de tiempo en que estoy atendiendo mis deberes junto con mi esposa y le pedimos de favor que él atienda al pequeño Mateo. Y no quiere. Lo cuide un momentito y está metido en los juegos. Ahora, ¿quién es la mamá de ese bebé? Es su otra hija. Es mi hija Gabriela. Que es menor que su hijo. Sí, es la menor, mi hija Gabriela. Ajá. ¿Y qué pasa con ella? Ella a los 16 años quedó embarazada. Ella llegó, llegó un patán y la embarazó, no se hizo responsable. Estuvo viviendo ella con nosotros en casa y la situación es de que ella ya abandonó la casa. Se fue desde diciembre pasado, imagínese. No, bueno, pero además, o sea, se fue de la casa, dejó al bebé. Así es. Y desapareció. Parece que se la tragaron las coladeras. Sí, se hizo irresponsable. Y eso porque se enteró que... ¿Quién de ustedes denunció? ¿Quién de los dos? ¿Usted o...? Mi esposa. Y en eso también estuve yo en desacuerdo porque se supone que la tiene que apoyar a ella y siento que no fue tan amorosa. Ella quiso... la estuvo presión y presión y presión para que hiciera las cosas que a ella se le antojaban. ¿Cómo? O sea, ¿usted no estuvo de acuerdo en que su esposa demandara a su hija por el abandono de su hijo? Bueno, no estuve de acuerdo en eso porque, pues, es sangre. Podemos hablar, podemos hacer otras cosas, pero no llegar a esas instancias. ¿Usted cree? Sí. Don Miguel, híjole, perdón que me meta en lo que sí me importa porque ya me invitaron a la plática y a la historia, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo con su esposa. Quien tiene que hacerse responsable es su hija. Y por supuesto que su hija tiene que saber sus responsabilidades. ¿O no, Mario? O sea, tiene que atender a su hijo. Sí, aquí lo importante sería, hay oportunidad cuando los padres aparecen, los tutores generales pasan a ser los abuelos. Entonces, en este caso, ante la ausencia de la hija, el responsable directo son los abuelos. Claro, pero digo, hizo bien la mamá en decir, oye, no, que mi hija se haga cargo como corresponde. O sea, no es quiero hacerme cargo. Tú tomaste la decisión de tener un hijo, tú te haces cargo y punto, ¿no? Así es. Y más que ahorita, hay soluciones que el gobierno nos da para que pueda hacer una interrupción legal del embarazo. Además, pero bueno, no está la hija. Yo quisiera saber qué hacer. Yo me he hecho cargo. No, 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 pero no es, creo yo, el escenario ideal para un niño. El día de mañana el niño va a preguntar por su papá, va a preguntar por su mamá, etcétera. ¿Y qué le van a decir? Se desapareció. Aquí ha habido muchos problemas, pero yo considero que se han generado por los videojuegos. ¿Por qué? Porque mi hijo, como comentaba, él desatiende sus deberes, inclusive dejó de estudiar. Pues está dando la vuelta para que no me meta en la vida de su hija. Pues mire, la verdad, este es un tema que yo he querido considerar con mi esposa y no sabemos dónde está mi hija. Entonces nosotros, yo he hecho cargo de mi pequeño nieto. Ok, en un momento más, cuando esté la señora aquí, vamos a preguntarle, vamos a retomar este punto porque sí, sí me interesa muchísimo saber dónde está su hija y sobre todo si realmente su hija está consciente de la responsabilidad y por qué se fue con otro señor a hacer su vida según esto, pero abandonó al niño, no le vaya a llegar otra vez con otro hijo y así se la puede pasar el resto de su vida. Aquí tuvimos una señorita, bueno, señora, jovencita de 20 años, una cosa así, ya llevaba cuatro, hasta que sus papás le dijeron, oye, ya, no hay ni para comer nosotros, imagínate, uno, dos, tres, cuatro. Pues ella se fue queriendo hacer otra familia, queriendo rehacer su vida. Por eso, pero si ya tiene una, ya tiene una, pero bueno, a ver, vámonos con Adiel. Sí. Los videojuegos. Los videojuegos. Entonces, empezó como a intensificarse esta adicción, vamos a llamarle así. ¿Sí? A través de la, a partir de la pandemia. A partir de la pandemia. Y abandonó sus estudios. Sí, abandona sus estudios, se vuelve agresivo, es un desagradecido, no me ayuda en nada y siempre me lleva a la contraria. Pero agresivo, ¿cómo? Agresivo, agresivo, porque todo lo que ve en esos, en ese mundo virtual y demás, de violencia, de tantas cosas que considero que no le sirven, él quiere ser un gamer, yo, yo mire. Ya es, creo, ¿no? Yo soy contador, yo quisiera que él siga mis pasos, le he dado el buen ejemplo. Ay, no, pero tampoco. Bueno, de que tenga una carrera, yo considero que. No, carrera sí, pero ¿por qué tiene que ser? O sea, usted está como los doctores que quieren que su hijo sea doctor y su hijo se desmaya con la sangre. Bueno, yo le he visto cualidades, él domina muy bien los números y él, yo le veo un futuro en eso. Pero la parte que a mí me preocupa es lo de los videojuegos, eso es algo de moda, algo pasajero, algo que considero que no sirve. Ay, don Miguel, quisiera decirle que no, pero si viera que sí deja bastante y es el trabajo del futuro. Esas carreras nuevas del futuro, pues considero que no, por ejemplo, ese de los videojuegos, porque yo veo que él se la pasa a las 10 horas de la noche, no come. ¿Eso está mal? Su mamá lo, le tiene que llevar de comer al cuarto, imagínese. Bueno, también su esposa. Ahora, Reina, sí, o sea, aquí yo creo que está mal el exceso, ¿no? La adicción. Sí, claro, hay que ver si él no está cayendo en un tema de dependencia o si él realmente lo está usando para ganar dinero. Es importante ver que, por ejemplo, fisiológicamente su cuerpo no le esté pidiendo el juego, porque mucha gente empieza esta parte biológica a pedirle el no poder controlar el tema del juego y obviamente cada vez va a buscar jugar más y más y más. Dios mío, o sea que pueden pasarse cuántas horas jugando, dice que 8. Sí, desgraciadamente la gente que tiene una adicción, mientras pueda, se va a mantener ahí, porque su cuerpo le pide y también está la parte emocional. O sea, las adicciones, todas las adicciones vienen de esta parte de evadir su realidad. Seguramente hay algo que le está pasando, un duelo, un resentimiento, un enojo, un miedo, algo, incluyendo el tema familiar, que me parece importante mencionar, que lo está llevando a evadir su realidad con el tema del juego. Ok. Otro problema. Sí, otro problema que también presenta es de que él hace sus suscripciones, ya llevo yo dos meses pagando y pagando. ¿Usted paga? Sí, yo pago porque... Ah, está mal. No, pero mire, yo pago, le explico, porque él hace sus suscripciones por algunos videojuegos, algunas cosas, y de sorpresa me llegan los cobros. Pero ¿y cómo le llegan los cobros? ¿Él tiene su cuenta? Él ha manipulado inclusive mi tarjeta. Ah, pues muy malo. Entonces, imagínense eso, lo que yo veo mal. Y aparte, el dinero no está para regalarse y menos para esas cosas. No, no, no. O sea, sí, entonces, ¿realmente no le está dejando dinero todavía el juego? Pues yo no veo ninguna ganancia. Y usted está pagando cosas que usted no está usando. Ahí sí, tache. Pero, déme chance, voy a hacer una pausa comercial y regreso, por supuesto, para retomar el tema y, por supuesto, para conocer también a Diel, a ver qué tiene que decir a todo esto, ¿no? La contraparte. ¡Vámonos! ¿Permitirías a tu hijo dejar la escuela para dedicarse a competencias de videojuegos de manera profesional? Este, sí, siempre y cuando sea una, tomándolo como una disciplina y realmente que, pues, sea algo que le interese. No sé si dejar la escuela como tal, pero sí trataría de apoyarlo en respecto a que sí pueda entrar a esas competencias. Nada más buscaría la forma de que esté con la escuela también. Pues es algo complicado pensar en ese tema, pero pues en la actualidad ahora sí, los jóvenes son los quienes están buscando alternativas o cosas para poder llevar a algo y es algo que les gusta. Ya sería decisión de él, dependiendo de la edad que él llegue a tener. Los videojuegos están destruyendo a mi hijo. Ese es nuestro tema de hoy. A ver, Chimeno, bien sigilosamente hazte esa tomita. Esa. Mi cuenta se da. No se da cuenta. Estamos viéndolo. Ten lo suyo. A ver, Adiel, pásale, por favor, al foro. Pásale. Mi papá ya hizo de su vida lo que él quiso, ahora que deje hacer la mía como yo quiera. Si yo no seguí los pasos de mi papá es porque él es un amargado. Los videojuegos son una disciplina. Tengo que invertirles tiempo y mi papá eso no lo entiende. Los videojuegos son mi pasión y voy a vivir de ello. ¿Ganaste o perdiste o qué onda? Estaba aquí jugando. Yo sé. ¿Ganaste o perdiste? Me agarró media partida, la verdad. ¿Sí? ¿Te lo interrumpí? ¿Sí? ¿Estás molesto? Sí, la verdad, sí. ¿Estás molesto porque te llamé a media partida? No tanto por eso. Me siento más molesto por mi papá porque él no me apoya en mi sueño. Mi sueño de convertirme en el streamer más famoso no permite que sea un gamer. ¿Quién es el streamer más famoso según tú? ¿En el mundo? Ah, pues, conozco, por ejemplo, a Grefg. Él incluso hasta tiene su personaje en Fortnite y yo algún día quiero ser como él. ¿Es él japonés? No, él es español. Es un streamer español. ¿Cuánto gana al año? Eh, pues, la verdad, no tengo idea, pero sé que gana incluso millones. ¿Te la maté? O sea que no estás enterado. El streamer más famoso es un japonés y gana 17 millones de dólares anuales. Hasta 2020. Obviamente estamos hablando de mentalidades... Dios mío, o sea, que están ahí, 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 todo el tiempo. Ahora, ¿tú cuánto ganas? Yo por el momento todavía no gano nada. ¿Cómo? ¿Y entonces? Apenas, este... Es que necesito un impulso, necesito que me apoyen. Necesito una computadora mejor, que tenga mejor rendimiento. No, pero a ver, Adiel, Adiel, Adiel. Si tú fueras mi hijo y me dices eso, yo no lo voy a invertir 100 mil pesos para que te pongas a jugar a ver si no es un pasatiempo. Ahora, ¿qué hay de estudiar y seguir tus sueños? Se vale. ¿Por qué dejaste los estudios? Pues, la verdad, los dejé porque pienso retomarlo más adelante, pero ahorita esto es lo que me apasiona. ¿Cuándo más adelante? Tienes 19. Exactamente. ¿Terminaste la prepa? Sí. Uy, ya te tenía aquí una súper beca, ¿eh? Súper beca. En caso de que no hayas terminado la prepa, te apoyamos. Pero, ¿para cuándo piensas retomar? Mi sueño ahorita es convertirme en el streamer más famoso. Ajá. Quiero, ya tengo la pasión por ser gamer. Ahora quiero que, no sé, quiero tener mi propia audiencia que se apasione igual por lo que yo hago. Ok. Eres bueno para jugar. Sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, pues le invierto bastantes horas, la verdad. Bueno, yo, mis respetos para quienes le, o sea, le hacen a la computación, a las redes, a toda esta, o sea, la tecnología, ¿no? Vi un, este, ¿cómo le llaman? Un personaje, skin, tuyo, me quito el sombrero. Porque aparte, digo, ya lo vendiste en 500 dólares, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿pero qué vendes del skin? O sea, ¿vendes el casco? Son accesorios que se consiguen. Ok. Y vas armando, pues en base a tus gustos, vas teniendo tu propio personaje. Y ese personaje es tuyo. Exactamente. Registrado por ti. No, pues es parte del juego, pero sin embargo, el obtener esos accesorios, pues sí es complicado. Pero tú eres el creador de ese personaje, de ese skin. Claro, al armar, este, pues los diferentes vestimentas. Sí, sí, sí. Es cuando ya, este, pues sí, ya completas tu skin completo. Le vas dando personalidad. Exactamente. Y ese es el que, yo ya llegué a vender uno en 500 dólares. Súper bien. Ahora. Exactamente. Adiel, veo o noto que te cuesta trabajo explicarme inclusive lo que es tu gran pasión. Y yo creo, si me permites, con todo respeto, que te serviría muchísimo seguir estudiando para tener todas las bases. Porque aparte lo que estabas estudiando es informática, que tiene mucha relación, ¿no? Con este mundo de gamer que quieres seguir. O sea, es tecnología. Sí, exactamente. Siempre me ha apasionado ser, pues, la tecnología. ¡Padrísimo! Pero, sin embargo, como se pausaron las clases, pues, no tenía, este, como mi papá no me dejaba salir a la calle, no tenía qué hacer. O sea, si yo me prohibía, pues dije, bueno, pues los videojuegos. Pero no, pero no seguiste tus clases en línea, vía Zoom. No, la verdad. ¿Por qué? No, pues, es que la verdad. ¿Ya ves ese, perdón, Rocío? Yo quisiera que él terminara su carrera universitaria. Estaba estudiando ingeniería en informática. Y, pues, no le veo el sentido eso de los videojuegos. O sea, ¿qué es eso? Es lo de moda, como mencionaba. Pero, ¿en dónde está el dinero? ¿En dónde está la ganancia? Uf, 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 no le quiero, o sea, como que no quiero hablar mucho para no dar muchas ideas, ¿no? También, pero, pero, don Miguel, este, hay mucho dinero, hay mucha ganancia, es, digamos, lo de hoy y lo del futuro. Existen ya proyectos sumamente importantes, le estoy hablando de proyectos multimillonarios, de importantes cadenas de televisión, que le están apostando, inclusive, a hacer canales especiales de videojuegos, de gamers. Yo no conozco a ninguna persona que haya ganado algo así, o algún vecino, o alguien... Claro, pues, ahí tengo, yo ya conocí a uno, miren, 500 dólares. Yo lo veo, veo su adicción, y por lo que me está diciendo, pues, es nuevo para mí, no, yo no sabía de esas cosas. Ajá. Pues, al meterse a googlear, y, ¿no? Nunca me preguntas cómo estoy. Pues, muchas veces llego a 10 horas de la noche, y el jovencito, metido ahí en el juego, en el juego, y le pido, le pido algo de apoyo, que tal vez, este, me apoye con mi nieto, y, ¿no? Usted está ahí encima del nieto, su consentida, Sasa Saso. Pues, es que, la verdad, Gabriela siempre, siempre me respondía en esas cosas, siempre fue cariñosa. Su hija. Sí, fue tierna, me esperaba las horas en que yo llegaba de trabajar, y ahí me tenía por lo menos un café, me tenía algo. ¿Y su esposa? Pues, mi esposa, la verdad, yo no he sentido nada de apoyo de parte de ella, ella es alcahueta, lo apoya él, en esas cosas. Pero, entonces, aquí hay dos bandos, usted con la hija, y su esposa con el hijo. Voy a la pausa comercial, porque, obviamente, vamos a hablar con Yasmín, ella es la mamá de Adiel, y de la otra jovencita, que es la mamá de ese pequeño de dos años. Voy a la pausa rapidísimo, pero regreso, no se vayan. Cheque esto, ser gamer o jugador profesional de videojuegos no es fácil, pues, se debe tener más de una consola de videojuegos y una potente computadora en la que pueda jugar. Pero, además, necesitan conocimientos en el tema para probar y hacer reseñas de los nuevos juegos, y así ganar más dinero. En México, suelen recibir entre 20 y 30 mil pesos al mes, aunque los más experimentados pueden ganar fortunas en campeonatos. ¿Lo sabía? ¿De qué manera apoyarías a tu hijo si quiere hacer una carrera profesional en competencias de videojuegos? Bueno, que lo intercale, lo puede intercalar en ciertas horas en sus juegos y ciertas horas en sus estudios, no dejando el estudio por completo. Pues, en todo lo que pudiera estar en mis manos, realmente apoyarlo a la carrera, cual sea la carrera que elija una persona, tanto familiares como padres, tienen que apoyarlo en sus posibilidades. Pues, a lo mejor dándole todas las herramientas, sí, dándole la oportunidad de que lo desarrolle, que siga investigando, practicando, pues sí. Los videojuegos se están destruyendo a mi hijo. Es lo que piensa don Miguel acerca de Adiel, su hijo, quien, aparentemente, según dice el señor, es apoyado al 100 por su mamá. Sí. Y usted apoya a la hija. Entonces, hay como dos bandos en la casa. No, lo que pasa es lo siguiente. Sí. Mira, Rocío, en el caso de Gabriela, mi hija, pues a ella la van a mantener. Mi hijo, pues... Espero que no sea en suspenso, señor. Sí, pero... Porque, digo, no sabemos, ¿sabe con quién se fue o...? No, es una persona desconocida. No saben quién es el papá del niño también. Y en el caso de Adiel, yo quiero que él termine una carrera. Nosotros venimos de familia profesionista. Yo sé. Claro. Y es más fácil de que él sea profesionista a que agarre una adicción por jueguitos y esas cosas que... Usted dice que se gana mucho dinero, no lo dudo. No, no digo yo. Yo no he visto... O sea, ahí están los datos, ¿eh? Yo no he visto ese dinero en casa o algo, o una parte. Eso, pues para mí no va. No entiendo. No, yo... O sea, estoy con usted. Podemos no entender muchas personas, pero de que las estadísticas están ahí, están ahí. Es más, permíteme corregirte. Porque te dije yo que es un japonés el que gana 17 millones. No. Es norteamericano y yo me fui. Fíjense, nada más, le dicen ninja. O se dice llamar ninja. Tiene 30 años de edad. Y desde 2018 comenzó a ganar 17 millones de dólares el jovencito. Ahora, ese jovencito reúne, no sé, 40 mil o no sé cuántos views, 630 mil. Y ese es mi sueño. Algún día yo quiero ser como él. Y estoy juntando apenas mi audiencia para algún día lograrlo. Es algo que él no entiende. Él piensa que solamente es tiempo perdido. Yo no creo que sea tiempo perdido, Adiel. Pero sí creo que tienes que encontrar un balance. Y además, con esa carrera que elegiste tener, ¿por qué no la puedes usar para construir tu computadora? Esa que cuesta, oye, 40 mil pesos. Es las que les llaman monsters. Nos compartías, ¿no? Sí. Porque ya andábamos ya nosotros levantando el teléfono, consiguiendo una compu. Pero no, pues una monster de esas está canijo. Ahora, vamos a hacer pasar a tu mamá. ¿Les parece? Adelante, Yasmin. Estoy cansada de que Miguel siempre quiera reprimir a nuestro hijo. Estoy dispuesta a apoyar los sueños de mi hijo, siquiera Miguel o niña. Miguel está siendo muy injusto con nuestro hijo. Yo no pienso darle la espalda. Estoy muy molesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi esposo siempre está atacando a mi hijo, a Adiel. ¿Y usted a la hija? No es cierto. Pero tengo razones, Rocío. Pues es que los dos son papás de los dos. Yo no entiendo para qué los van dos. Exacto, pero es que mi hija ha cometido bastantes errores. Y que de verdad yo no estoy de acuerdo que él la apoya a ella y a su hijo. No, que yo veo que tiene actitudes para sobresalir con su vida. ¿Actitudes o aptitudes? Bueno, aptitudes. ¿Como cuáles? Pues ahorita, por ejemplo, el juego, que está teniendo el proyecto, el pensamiento de hacer algo con él para sobresalir a futuro. ¿Y qué hay de los estudios? Pues también lo que pasa es que su papá siempre los está atacando. ¿Usted estudió alguna carrera? Yo estudié diseño gráfico. Oiga, ¿y el señor es contador? Pero hace tiempo que lo despidieron de su trabajo por actitudes que también tuvo. Pero ¿cómo? Ahora es mesero. Sí, mire. Pero hay meseros que ganan mucho más que un contador. Bueno, y a mucha honra. A mucha honra. Salí de la empresa en la que estaba, pero nunca nos ha faltado el pan. Y yo les he mostrado a ellos, inclusive les he dado lujos, viajes. A Yasmín, inclusive le he pagado sus cosas de belleza. Le he llevado, inclusive, varias veces regalos que ni valora. Entonces, imagínese. ¿Pero cuándo has ido para preguntarme cómo estás? Oye, ¿cómo te fue en la escuela cuando estudiaba? Chocamos en los horarios y cuando yo quiero... No, siempre está atacándolo, Rocío, porque él ni siquiera está en casa. Llega bien noche. ¿A qué hora? Se va a temprano. Ya hasta las 12 de la noche es cuando él llega. Pero está jugando. Y yo llego hasta esa hora porque mi trabajo lo demás. Pero no llegas a preguntarle cómo estás. ¿Por qué no sales del cuarto y le dices, hola, pa? Qué bueno que llegaste, estoy jugando, pero ¿cómo te fue? Porque desde la infancia, o sea, incluso antes de ser gamer, nunca me preguntaba de la escuela cómo me iba. Me exigía altas calificaciones. Y si no las lograba, hasta me golpeaba. ¿Y tenías altas calificaciones? No, de verdad no. No. ¿No eres bueno para el estudio? Nada más para los números, por ejemplo, matemáticas. Nada más. Por eso yo quisiera que él agarrara ese talento heredado por mis padres. Ahora, Rocío, él apoya mucho a Gabriela después de que mi hija abandonó a su hijo realmente. Me lo dejó ahí porque lo empezó a maltratar. ¿Y tú lo demandaste? Yo la demandé. La demandaste. Yo la demandé. ¿Y cómo va la demanda? Estamos en eso de que me van a dar la patia potestad del niño porque yo tengo videos y todo lo que ella hacía con el niño. ¿Qué hacía? Me lo maltrató mucho tiempo. Es algo que no puedo concibir, Rocío, porque él apoya mucho a ella y de verdad que no tendría por qué apoyarlo en ese aspecto. Yo nunca vi esas cosas que ella menciona. Me sorprende. Pues porque tú nunca estás. Porque tú nunca estás en la casa. ¿Cómo te vas a enterar? Y entonces sí te pones a alegar algo. No, espérame, a ver, pues tantito. ¿Están casados? Sí, estamos casados. ¿Viven en la misma casa? Claro, por supuesto. ¿Y no le has enseñado los videos? No. Ella hubo cosas que me omitió siempre. Pues sí, entonces, ¿qué clase de pareja son? ¿A poco no? Porque no llega. Llega muy tarde, Rocío, de trabajar y ya nada más llega y se acuesta. Pues a la hora que llegue o antes de que se vaya al día siguiente o un fin de semana, no sé. No, si los fines de semana está con eso, te digo. A veces cuando yo llegaba, ella con el celular, con el celular y buenas noches y con el celular y iba a ver a mi hijo y metido en su cuarto con los videojuegos, los videojuegos y yo completamente un solitario. Imagínese, sufriendo. Eso es mentira, eso es mentira, Rocío. Siempre está ahí también con el celular. O sea, son una familia disfuncional. Y yo considero que a eso se debe el problema de los videojuegos. No, o sea, yo creo que aquí hay muchos problemas a la vez. O sea, ustedes no se comunican como papás. Ahora, ¿qué están transmitiendo a los hijos? Falta de comunicación. Yasmín, si el señor trabaja para llevar lo necesario, lo básico, lo que sea, a la casa, que ya vi que no es tan básico y que viajesitos y demás. Yo también trabajo, Rocío. Pero ¿en qué momento se comunican, Yasmín? Pues porque el señor tampoco se lleva el tiempo. Ahora, ¿ya le dijo que se endrogó para comprarle la computadora? No, todavía no le he dicho. Pues se lo decimos después de la pausa. Ya me metí en camisa de once varas. Regreso después de la pausa. Recuerde, código QR para que entre en contacto con nosotros. Mire, es directo. Y estas son las vías de comunicación para que usted nos cuente sus historias, nos dé sus opiniones, nos diga cómo resolvería un tema de estos. Es una historia así. ¿Ha sabido de alguien que sea gamer y que sea exitoso? O, todo lo contrario, gamer, y que no lo hayan apoyado sus papás. Regreso. El universo de los videojuegos es una de las industrias más rentables del mundo. Ha crecido de manera exponencial a raíz de la pandemia y con ello el dinero que se mueve en ese medio. La fortuna que un jugador puede llegar a crear no solo se debe a las horas que pasa frente a los videojuegos. Es también gracias a las transmisiones en vivo, tutoriales para sus seguidores y los torneos a nivel mundial. Aunque también muchos reciben donaciones de quienes los ven por más de 24 horas consecutivas de transmisión. Un caso de éxito en México es MK Leo, quien ganó el torneo EVO 2019, en donde el monto total del premio fue de 244,288 dólares, casi 5 millones de pesos, el cual es dividido entre los finalistas. En el mundo existen gamers como Ninja, quien tiene ganancias de hasta 17 millones de dólares, tiene su propia línea de calzado, realiza comerciales a nivel mundial y participa en coberturas especiales de eventos deportivos como la NFL. Esta industria puede ser una de las mejores pagadas del mundo cuando tienen una disciplina y dedicación al 100%. ¡GAME OVER! ¡Qué interesante, ¿verdad? Entonces imagínese decir, los videojuegos están destruyendo a mi hijo o no queremos que destruyan a los hijos, por supuesto! Ahora, ¿sabía toda esta información? La verdad, la desconocía, pero sí destruyen esos videojuegos a una familia, imagínese, disfuncional y todos los problemas que hemos estado platicando. Yo quisiera que fuéramos asistidos entonces, porque quiero rescatar mi matrimonio, mi familia. Por eso están aquí, por eso estamos aquí, porque a mí me sacudió, Yasmín, el dato de que, ¿cómo es que usted se endroga para comprarle la computadora, la Monster, a su hijo y no le comunica a su esposo? ¿Qué? Porque yo estoy en desacuerdo con él, que no apoya a nuestro hijo. ¿Por qué es eso? Pues ya es justo que, así como apoyas a Gabriela, también apoyas a ti. Disponiendo de los pocos recursos que tengo. No, no, ella está trabajando con su tía y su prima o algo así. Con mis familiares, exactamente, con mi prima. Para tener dinero extra. Para tener dinero extra. ¿Para juntar esos 40 mil pesos? Claro que sí. Bueno, no juntarlo, me metí a una caja de ahorro y bueno, pues sí quiero que lo sepa. Sí, me oculta mi información. Pedí 30 mil pesos y de ahí yo le voy a comprar la computadora a mi hijo. Gracias, Juan. ¿Y luego los 70 mil que faltan? Porque dice que necesita como 100 mil para poner todo, que tiene que poner todo una escenografía. Yo ya tengo ahorrado algo con lo de mi trabajo, que de qué hago, de trabajar con mis familiares. Entonces, pues de ahí ya los junté. O sea, lo va a apostar todo. Sí, lo voy a poner todo. Y los estudios, yo sigo preocupada con los estudios. Es que ¿para qué quiere que llegue a ser un contador como él? ¿Para qué? ¿Para contarme esas? A ver, no, a ver, Adiel, no es que seas un contador o que simplemente que tengas los estudios, que tengas una carrera universitaria o las bases, como para, por ejemplo, estar en vivo. Con tantas personas en el mundo, ¿sabes inglés? Más o menos. Sí, no, más o menos no. Sí los va a retomar, Rocío. Ni modo que quien te vaya a pagar y quien se vaya a conectar contigo hable más. No. Sí los va a retomar, Rocío. El básico. Yo estoy segura que él los va a retomar. Porque pues también es algo que él quería desde un principio, terminar su carrera. Nada más que con esto, pues decidió él, este, pues hacerlo de los videojuegos. Es que es lo que me apasiona ahorita en la actualidad. O sea, y si divirtiéndome puedo conseguir dinero, ¿por qué no? Eso, o sea, eso es hablar a futuro, ¿cierto? Ojalá que sí lo logres. ¿Pero y si no? Ahora, eso lo inició porque su papá no lo dejaba salir, Rocío. Entonces era como ya para él una situación de... ¿No lo dejaba salir o no podía salir? No, no podía salir. O sea, no lo dejaba. Por la pandemia. No, aparte no lo dejaba. O sea, él siempre lo ha tenido ahí, este, haciendo lo que él quiere para él. O sea, lo reprime. Pero ¿cómo va a ser eso posible si casi no estoy en la casa? Lo reprime. Entonces él agarró esa situación de, bueno, entonces me voy a aburrir. Aquí en casa, pues que sea con provecho. Y empezó con los juegos. Y yo, bueno, yo me puse a platicar con él también. Y él también me explicó, mira, mamá, es que esto es bueno. Mira, velo, no lo veas de otra forma. Este, que sea como un... Algo como que si yo fuera un huevón o algo, mira. Y me explicó y la verdad yo lo entendí y lo estoy entendiendo a él en ese aspecto. Y digo, bueno, échale ganas entonces, hijo, porque pues solo tú lo entiendes, ¿no? Yo como mamá, pues yo lo entiendo a él. O sea, no lo entiende, pero le va a invertir. Este, o sea, me refiero en la forma de jugar. No, sí lo entiendo que va a ganar. Ajá. Yasmín, ¿usted lo está viendo por la lana que se puede ganar o...? Una forma de salir... El desarrollo de su hijo. Sí, de salir adelante. De, de, de... Se pueden salir adelante de muchas formas. Pero él está escogiendo el ser gamer. No quiere el trabajo que su papá le está oponiendo. Mira, alguien que tenía las habilidades, aquí derechito conmigo, donde mis ojos están viendo, Mario Herrera. Ni modo. Solito, solito cayó y dijo, no, déjame te cuento que hace algunos años pasé tres días jugando. Mario, tan propio, exitoso abogado y demás. Sí, ¿verdad? Sí, Rocío. Es más, yo ya era abogado. Y... ¿Ya eras abogado? Ya, claro. ¿Y tres días te la pasas? ¿Y qué le dijiste a tus papás o...? No, yo, yo anticipé. Ya lo había planeado entrar a un torneo. Ajá. Y un viernes dije, oigan, este fin de semana no voy a estar disponible. Y jugué con otros amigos y quedamos en tercer lugar y ganamos cinco mil dólares. ¿Y cuánto tiempo jugaron? 72 horas. ¿Siempre está allá? Te vas turnando con los amigos y entonces uno va descansando para seguir jugando. Órale. ¿Y sentado en dónde? ¿En dónde se podía? Ay, sillas especiales. Son ergonómicas. Sí, yo creo que sillas me costó unos 45 mil pesos. ¿Lo dejaste? Sí, bueno, fue algo momentáneo. Sí. Yo había tenido un accidente de un ojo y únicamente para que sanara podía estar viendo televisión. Y durante ese tiempo pues empecé, me volví bueno y con el tiempo pues me volví mejor. Y ya un día pues dediqué más tiempo a mi trabajo y dejé de jugar. Pero sí me parece que es algo que merece mucha disciplina. Yo, claro que iba a trabajar, hacía los deberes de la casa y seguí mis estudios, mi desarrollo y en el tiempo pues bueno, pues lo tuve que dejar. Pues yo regreso para saber qué recomendaciones también nos va a hacer Rosy, porque la verdad, te digo, Rosy Reina, imagínate tú, tres días, yo no me lo puedo ni imaginar, tres días jugando sin parar. Hay personas que pasan semanas jugando sin parar. ¿A qué hora comen? ¿A qué hora van al baño? ¿A qué hora duermen? ¿A qué hora respiran? ¿A qué hora? No, y sobre todo también se lo voy a preguntar a Mario, ¿saben qué le voy a preguntar? ¿Cómo es que salió de ahí? Porque era una adicción. ¿Cómo logró romper con la adicción? Sports o competencias de videojuegos fueron catalogados como deporte de entretenimiento, esto a raíz de la pandemia. Y esta industria ha crecido tanto en los últimos años, que en 2019 los espectadores de este tipo de eventos superaron a los de la audiencia de béisbol y hockey en Estados Unidos. Además, el campeonato mundial y sports en 2018 fue visto por 200 millones de espectadores, dos veces más que la del Super Bowl en 2018. Solo en Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cuántas horas al día le permites a tu hijo adolescente jugar videojuegos? Pues yo creo que un buen tiempo serían dos, tres horas, una vez terminadas las actividades y todo lo que tienen que hacer. Al final están en formación y necesitan tener responsabilidades. Pues yo creo que máximo un total de seis horas, supongo que es como algo ya bastante extenso, pero también porque creo que es bueno que se distraiga en el sentido de que tiene que hacer otras cosas en la vida. Seis horas es mucho tiempo, ¿no? O sea, frente a un... a lo que sea. ¿Qué estás haciendo? O sea, videojuego, no sé, carta, lo que sea, ¿no? ¿O no, Reina? Sí. Sí, es muy, muy importante entender que una adicción implica muchas cosas. En principio, el que la persona no se pueda poner límites, ¿sí? Hay mucha gente que lo está logrando de forma profesional, es verdad, pero estos profesionales saben cuándo parar de jugar, ¿sí? Si lo estamos haciendo de una forma obsesiva, de manera en la que necesito seguir jugando más y no puedo parar y necesito seguir tres horas más, quiere decir que la persona ya puede estar cayendo en una adicción. Ahora, hay dos cosas que nos marcan que esta persona ya tiene una dependencia. ¿Cuál? La primera es cuando hay tolerancia y cuando hay dependencia. La tolerancia es que cada vez mi cuerpo me va pidiendo mayor dosis, porque háganse cuenta que nuestro cerebro tiene algo que se llama el circuito de recompensa. El circuito de recompensa guarda lo que es la memoria y el placer. Cuando estamos conectados o buscando estas sensaciones de desconexión, a donde estamos buscando algo externo que me ayude a evadir mi realidad, se generan altas dosis de dopamina y eso a mi cuerpo le gusta mucho. ¿Es una droga? Natural, pero droga. Exactamente. Por eso es que cuando estamos o decimos que la gente está embobada, porque están metidos ahí y ahí no piensas, no sientes, no te dedicas a otra cosa más que estar clavado ahí. Ahora, no quiero decir que toda la gente que juega está mal. Hay diferentes niveles. Está la parte de uso, abuso, dependencia y hay que ver qué es lo que está pasando con la persona. Ahora, yo alcanzo a ver un poquito en este caso que también hay un tema implicado familiar, porque acuérdense que cuando hay un tema de adicción en la familia, todo el sistema familiar se enferma y cada quien empieza a jugar un rol diferente. A donde, por ejemplo, decía, por ejemplo, aquí, decían, es que tú no me preguntas cómo estoy, papá. Y es que toda esta parte de falta de comunicación. Y yo alcanzo a ver como toda esta parte donde hay que ver... Disfunción, ¿no? Exactamente, donde hay que ver qué necesita cada uno de ellos para que puedan estar mejor. Y que si él, el día de mañana, decide hacerlo de una forma profesional, número uno, ver que no tengo una dependencia, porque si sí la tiene, esto es como el alcoholismo. Hay que cortar de tajo, ¿no? Si es que lo tiene, porque si no va a empezar a jugar de una forma no profesional y desmedida. Claro. Pero si lo puede lograr y no está en esa fase, lo puede hacer de una forma con límites y con una buena estructura, donde puede hacerlo de una forma asertiva. Amable, digamos. Exactamente. No violenta, no agresiva. Y no estoy hablando de golpe ni nada, sino... O sea, son otro tipo de tratamientos para adicciones mucho más severas, ¿no? Claro. Ahorita vamos a regresar con Mario, a ver cómo lo dejó él. Aparentemente fue de forma natural. ¿Tú cuántas horas al día inviertes en jugar? Incluso hasta 10 horas o más. ¿Y no se te hace un exceso? No, es que crees que las horas se pasan muy rápido. Sí, entonces... Las horas se pasan rápido siempre cuando hacemos lo que queremos, lo que nos gusta. Ahora, yo quiero retomar este temita de los estudios. Perdón por ser tan insistente, pero mira, estuvimos entre corte y corte, investigando, viendo a ver quién más es exitoso en esto del gamer y demás. Y hay un danés, 31 años también, muy joven, que se llama PewDiePie. ¿Sí sabes quién es? Sí, exactamente. ¿Sabes cuántos seguidores tiene? Suscriptores, no seguidores. Sí, en YouTube tiene creo que 40 millones. 110 millones. 110. 110 millones de suscriptores. Ahora, él estudió economía industrial y gestión de tecnología. ¿Sí me cachas dónde voy? O sea, es gente preparada, mi vida. Encuentras tu pasión. Ok, vamos a suponer, es tu pasión. Sí. Estudia. O sea, ten más elementos para que realmente logres el éxito que quieres o que sueñas. Pero sí estaba estudiando, Rocío. Estaba estudiando. Por eso, pero estaba, ya no. Porque su papá siempre lo está hostigando, por eso. Yo no estaría en desacuerdo de que él gane dinero, pero a su tiempo. Ajá. Él estuvo en un café internet y ganaba muy poco, pero mi preocupación... Pero estaba trabajando, pero estaba trabajando y estaba poniendo también en la casa. Entonces, él ya ganó un poco de dinero y de que él halle ese amor al dinero y deje los estudios. Eso suele suceder. Lo único que yo pido y que quiero es de que él termine su carrera y ya después puede tomar la decisión de hacer esas cosas. Y en el Inter, ¿por qué no...? No sé, yo que soy para estarme metiendo en sus decisiones, pero ¿por qué no pensar? A lo mejor le puede dar chance de estudiar y también ciertas horas dedicarse a lo que quiere dedicarse. No, yo quiero que lo apoyes, Rocío. Quiero que apoye a mi hijo en este proyecto. Y la comunicación, como comentaron los especialistas, claro. Exactamente. ¿Por qué no te involucras conmigo? Yo te podría invitar, no sé, o sea, jugar conmigo incluso. Ya que se familiarice más con nosotros, en que llegue más temprano a la casa y que tenga el interés, pues, de compartir con nosotros el momento para que vea qué es lo que su hijo también quiere en sus intereses. Yo quiero salvar mi matrimonio, mi familia. Sí estaría yo dispuesto a eso y de veras por eso vine aquí. ¿Sabe jugar o no? La verdad no, no he agarrado sus cosas. La enseña, ¿no? Porque es bien complicadito. Lo que han explicado y lo que estoy viendo es nuevo para mí. No, bueno. O sea... A mí me habla en chino. No se trata de dar dinero nada más, o sea, ¿y por qué no te involucras? O sea, pero tú estás dispuesto a tener paciencia, porque esa es otra. Los chavos de hoy en día, híjole, nacieron y cada día los más chiquitos ya con la tablet o con el teléfono y los manejan de una forma, ¿no? Y no tienen paciencia de pronto para explicarles a los demás. Entonces, yo creo que los papás hay que involucrarse en lo que hacen los hijos. Hijos, tengan paciencia para las edades de los padres y los que no conocemos mucho de tecnología, hay que ser pacientes, ¿cierto? ¿o no? Claro, y es lo que yo estoy haciendo, Rocío. Yo me involucro mucho con él, incluso. ¿Sabes jugar? Me está enseñando ya a jugar, la verdad. Ah, qué bueno. Y no, de verdad que es muy padre y entretenimiento también. Es muy entretenido. Pero también es bonito porque comparto con él momentos que su padre no quiere compartir. Exactamente. Pero momentos de calidad, porque digo, si vas a estar así como robot y en la pantalla y quién sabe qué, quién sabe cuánto, no sé cuántas horas. Tienen que ser de calidad, porque yo tampoco, así como no consecuente a Gabriela, con sus cosas que hizo de mi nieto, tampoco lo voy a consecuentar a él en esa forma. O sea, tienen que ser de calidad. Si no, igual yo también estaría en desacuerdo en que él estuviera en los videojuegos. Perdón, pero Gabriela no está presente, no sé, ya la exhibiste demasiado, a mí me duele, me duele bastante, la verdad. O sea, tú estuvieras con ella apoyándola de otra forma para que ella regresara a ver a su hijo. Ahí va yo. A ver. Dicen que cuando un familiar está desaparecido, siempre hay un familiar, a alguien, papá, mamá, hijo, tío, primo, yo qué sé, que sabe dónde encontrarlo. ¿Usted sabe dónde podemos encontrar a Gabriela? Voy a la pausa, regreso para que nos lo diga y emprendamos esta búsqueda, pues no solamente para que se integre la familia, sino para que se haga responsable de su hijo, para muchas otras cosas. Y también, ahí estoy bien intrigada de saber. ¿Qué edad consideras que los niños deben utilizar videojuegos? Yo creo que los 10, 12 años es una buena opción. Antes están en formación y no tienen criterio para utilizar o saber qué es lo que está pasando con los videojuegos. Pues es, es permitido, ¿no? Realmente juegos de acuerdo a la edad de los niños o de los adultos o de los adolescentes. En este caso, pues sería la edad que marcara y de ahí en adelante. Híjoles, ya en este, en este tiempo los niños son tan inteligentes que muy pequeños ya están empezando a agarrar los celulares y, pero digo, se tiene el conocimiento y lo puede decir a la hora que sea, a la edad que sea. Los videojuegos están destruyendo a mi hijo. Es lo que piensa tu papá. De tu, ¿qué? ¿Cómo? Yo espero que sea profesión. Es un deporte, ¿sabes? Sí. Esport se llama. Lo que yo quisiera, bueno, al haber venido aquí, pues rescatar el matrimonio, como nuevamente lo digo. La familia entera. Sí, claro. Me estoy enterando, pues, de, y me da tristeza de esas cosas que me ocultaron, de lo del crédito, de ver cómo, por ejemplo, mi esposa, todo el cariño hacia nuestro hijo. Y usted, hacia Gaby. Sí, pero que sea todo en conjunto. O sea, hay que ser parejo. Y que hay de Mateo, que hay de mi nieto, de nuestro nieto. A ellos les doy mucha preferencia. Bueno, que ya va a pasar a ser su hijo, ¿no? Porque ya usted está pidiendo la patria potestad. Que también lo estemos arropando. Oiga, a propósito de arropar, ¿sabe dónde podemos localizar a Gaby? Tengo un indicio, una idea, porque cuando ella se fue, sí, sí lo hay, cuando ella se fue, tenemos entendido que se fue a Chiapas. Ok. Y es muy probable porque hay... Mi productor es de Chiapas. Hay personas. Andrés Tobar, mi productor ejecutivo es de Chiapas. La buscamos luego, luego, ¿eh? A peinar la zona. Pero ella no quiere al niño. ¿Perdón? Ella no lo quiere. O sea, con todo el maltrato... No, pero ni siquiera, a ver, ni siquiera es por el... O sea, sí es por el niño, pero si no lo quiere, tampoco vamos a exponer al niño. Pero también hay que hacer las cosas legales. Ah, claro. Tiene la responsabilidad. O sea, no es nada más así, claro. Sí. Por supuesto. Pero de que lo vuelva a tener, no, la verdad, no, porque... ¿Y si le trae otro? Exacto. Lo va a volver a maltratar. No. ¿Y si le trae otro? No, la verdad, no, no quiero eso ya. Ah. No. ¿Y quién le firma que eso no va a ocurrir? No, pues sí, ahí sí tienes razón. Hay muchas cosas que se tienen que hablar y no dejarlas nada más así, te vas a desaparecer ahí, te voy a dejar, porque ella va a entender en su subconsciente o yo no sé en qué parte de su cerebro que, pues, le van a resolver la vida siempre. Bueno, ahorita yo lo único que me importa y que quiero, sí me importan las dos cosas, Rocío, pero quiero que él ya deje de humillar, de estar, este, pues, en contra de mi hijo Abdiel, que ya lo apoya. Y así como apoya a Gabriela, que también lo apoye a él. A ver qué vamos a hacer, Abiel. Tú di, Adiel, ¿qué quieres para comunicarte específicamente con tu papá? Pues es que mi papá le da mucha preferencia a su hija, incluso a su nieto. Ya ni está ahorita. O sea, la podemos dejar aquí mientras aparece y además estoy hablando de ti, de la comunicación tuya con tu papá. O sea, no está Mateo, no está Gabi, no está nadie, ni tu mamá. Tú con tu papá. Pues simplemente que se acerque más a mí, porque, como te decía, o sea, nada más, o sea, llega, pero no me pregunta cómo estoy. ¿Y si Mahoma no va a ti, tú no vas a Mahoma? Es que la verdad, pues, ya me acostumbré, o sea. Yo estoy dispuesto a hacer algunos cambios en un ámbito personal. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cambiar de turno, de horario, trabajar en algunos días en que me ponga de acuerdo con ellos. Tal vez trabajar en desayunos o estar en cambio de descanso. Pero Rocío, que sí lo cumpla, porque, bueno, hay alguna situación que cuando él habla, nada más es por hablar, porque no lo hace. O sea, viene, es como una cuestión de, voy a hablar para convencerte y para dejarte un poco tranquila. ¿Tú crees? Pero pasan los días, yo lo he vivido con él, así lo ha hecho y no lo hace. Pues yo creo que, yo espero que sí lo haga. Ahora sí, que lo haga, que lo haga. ¿Has leído? ¿Te gusta leer? No, nada más. ¿O nada más de videojuegos? Nada más de videojuegos. Chécatelo, ahora que llegues a tu casa y googlea o métete así como que, relación padre-hijo, igual a, ¿tú sabías que de la relación que tengas con tu papá, depende el éxito que tú tengas en tu vida? No, no lo sabía. Pues ya te estás enterando, así que, bueno, yo voy a hacer lo propio, antes de ir con Mario y antes de ir con Reina. ¿Se puede poner de pie? ¿Se pueden ver a los ojos? Como si estuvieras viendo la pantalla de lo más entretenido de tu juego. ¡Esa risa me gustó! ¡Ya abrácense, por Dios, Abiel! O sea, todo chidiado. Todo así. ¡Por Dios! ¿Por qué insisten en interponer el orgullo ante cualquier otro sentimiento, Dios mío? Mario, ¿cómo dejaste la adicción? Pero si hay algo más fuerte que una adicción, que son nuestras pasiones y nuestras convicciones. Para mí era más importante mi carrera, el derecho y la familia, que cualquier adicción. Esto era más importante para ti. ¡Qué hermoso! Ahora, Reina, este tipo de adicciones obviamente son tratables, ¿cierto? Así es. Como todo tipo de adicción. Así es. Hay que buscar un tratamiento que sea interdisciplinario, que atienda a toda la familia, porque como vemos es un tema familiar, no de una sola persona. Así es. Y que vean las necesidades de acuerdo de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encargamos, siempre estamos dispuestos a ayudar para el tema de adicción a los videojuegos o cualquier tipo de adicción. Entonces, con muchísimo gusto, aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, en verdad. Y gracias, Mario, por compartirnos tus experiencias, tu vida entera. Y, bueno, demostrar que se puede ser un abogado exitoso, una psicóloga exitosa, lo que quieran hacer en la vida, siempre y cuando tengan la convicción. Y miren, y tengan a la familia unida. Adiós, métetelo en la cabeza. En verdad, eres el resultado del ADN de tu madre y de tu padre. Sin tu padre, tú no estarías aquí, ni sin tu madre. Pase lo que pase y pese a quien le pese, jamás te separes de ellos. Gracias. ¿Prometido? Gracias por hacerme. ¿Prometido? Y prometido que vas a venir aquí súper exitoso y así rompiendo todas las metas. ¿Sí? ¡Coste! Gracias. Y, bueno, gracias por haber venido, señores. Espero que cumplan lo prometido. Claro que sí. Llore. ¿A poco hasta eso se limita? No, ya lloré. No, bueno, yo estaría aquí como Magdalena, ¿verdad? Pero me tengo que despedir de todos ustedes, no sin antes decirles que los videojuegos pueden ser un entretenimiento para unos y una profesión para otros. Yo creo que aquí lo importante es decidir qué quieres en tu vida. No perderte en una adicción de la que difícilmente podría salir. Y si tienes alguna, acércate, que aquí estamos para ayudarte. Que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo, no hoy, siempre, toda la semana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!